Hola, buenos días. Bienvenido a Leina Taro. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este mensaje que es para ti. Hoy el universo y los ángeles tienen un mensaje preparado para ti. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir. Los ángeles, Dios, el universo, la vida, qué es lo que has de aprender, lo que has de reconocer, lo que has de entender. Esta mañana ya hay mucha energía. Esta mañana, uy, mira qué bonito. Mira qué bonita entrada de verdad esta mañana. Este mensaje que te quiere dar los ángeles es juzgar. No juzgues de una manera impulsiva. No juzgues sin saber cosas. No juzgues sin haberte conectado más contigo misma o con los demás. No juzgues nada más que por juzgar. Date ese espacio, ese tiempo de reflexionar, de ser más auténtica, auténtico. Escucha más tu corazón. No des confesiones falsas. No te dejes llevar por el camino equivocado. Confía siempre en tu forma de saber y valorar las cosas. Lo que es bueno y lo que es malo. Recuerda que si nosotros andamos por el camino equivocado, nos podemos topar con muchas dificultades. Nuestra vida y situaciones se pueden complicar mucho, mucho, mucho. Entonces, recuerda lo que los ángeles te quieren decir o la vida te quiere decir que aprendas, que recuerdas a escuchar más a tu intuición, que la desarrolles, que le pides a los ángeles ayuda para que te apoyen a volver a encontrar ese camino a tu intuición. Que tú puedas diferenciar muy bien del bueno y del mal. Que tienes el libre albedrío en decidir, cojo el camino correcto o cojo el camino equivocado. Hago las cosas bien de un principio o las hago mal de un principio. Pero ya que estás haciendo las cosas, hazlo de un camino directamente bien. Así vas a evitar muchísimos problemas. Vas a ser mucho más feliz. Vas a ver con más claridad. Te vas a sentir mucho más seguro. Los ángeles te quieren decir, es hora. Es hora. Confía también en tu capacidad de poder reaccionar, entender y tomar decisiones. Yo confío en mi intuición. Dírtelo con afirmaciones positivas. Yo confío en mi intuición. Yo escucho a mi intuición. Yo soy capaz de solucionar y aceptar todas las circunstancias de mi vida. Porque no temo. Porque con Dios en el corazón no hay de temer nada. O sea que aquí hay tres mensajes muy claros. El primero es juzgar. No juzgues a lo loco. Escúchame a tu intuición. Evalúa las cosas mejor. Porque tú sabes diferenciar de bueno y del malo. El otro mensaje es fe. Fe. Ten fe. Los ángeles te animan y Dios te quiere decir, vuelve a confiar. Si la fe es tener poder, es algo poderoso. Es también una habilidad tan fuerte que tenemos dentro de nosotros que puede revolver montaña. Nada que con la simple fe. Pero también los ángeles se quieren advertir. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado también que no confíes en todas las personas. Ten mucha confianza en ti sobre todo. Pero también lo que estamos aquí no juzgues. Ten mucho cuidado porque tienes que evaluar entre lo bueno y lo malo. Escucha tu intuición. Y aquí está aquí la fe. La fe que te dice. Escucha tu intuición también. Pero también confía en nosotros. Confía en Dios. Confía en los ángeles. Confía en ti. Confía que este mensaje es para ti. Este mensaje en el día de hoy es para ti. Para que tú lo recibas. Para que tú lo escuches. Para que tú lo hagas tuyo. Para que tú vuelvas a entender que no tienes que temer a nada ni a nadie. Que tú eres tan hermoso, tan hermosa. Que Dios te creó con esa capacidad de hacer lo todo correcto. Para hacerte un bien para ti y para los demás. Para vivir en plenitud. En armonía. En felicidad. Con salud. Con tanta armonía. Pero recupera tu fe. Si tú estás andando por un camino equivocado. No te dejes de enviar. No elijas el camino con tantas piedras. Elige el camino que sea más plano, más llano para ti por ahora. Que luego conforme vayas avanzando en el camino y que se presenten más obstáculos. Más piedrecitas. Más arbolito o lo que sea. Para tener que sobrellevar o superar. No te preocupes que lo harás. Porque para entonces vas a tener esa fe restablecida. No te agobies. No te apures. Recuerda que en ningún momento tú estás solo. Recuerda que nosotros como seres humanos necesitamos también tener esa fuerza, esa paz, esa fe en lo que nosotros cada uno creamos o creamos. Pero no te olvides que tienes algo muy poderoso. Que tienes la fuente divina dentro de ti. Eres un ser maravilloso y divino. Reza y da gracia por tu integridad, por tu inteligencia. Todo se calmará. Sarte de tu zona de cuerpo. Realiza tus sueños, tu deseo. Todo se va a cumplir. Pero actúa. Actúa. Estar dispuesto o dispuesta a que todo lo que pase en tu vida se va a hacer realidad. Confía en eso. ¿Por qué? Porque los ángeles te quieren decir hoy, tu fuerza de voluntad y tu fe inquebrantable, perdona qué palabra esta mañana, son infinitas. Date esa afirmación positiva. Yo confío que el universo me va a proteger. Yo confío que todo lo que yo deseo y concuerde con el plan divino del Padre Santo se me va a cumplir. Dale gracias por tu intuición, por lo que has vivido ya, por todo lo que has recibido. Porque nunca el Señor te suelta de la mano. Por tus hijos, por tu familia, por tu bienestar, por ese mensaje que cada día te puedo transmitir. Dale gracias por este mensaje que es únicamente para ti. Para que tú lo escuches. Para que tú recibas amor. Para que tú puedas soltar. Para que tú tengas una comunicación fuera de ti para aprender, reconocer y sobre todo soltar. Suelta todo ya lo que no te vaya bien. ¿Vale? Dios está ahí. Ábrete a los cambios. Ábrete a circunstancias nuevas. Di, yo soy una persona valiosa. Soy una persona bondadosa, respetuosa, hermosa. Yo recibo todo lo que merezco. O sea que esto es un mensaje muy bonito. Esta mañana me ha sorprendido. Aquí, fíjate, aquí es decir, juzga, no juzgues, ¿vale? Evalúa la forma de juzgar que tienes con la gente. Confía más en ti también. Ten más fe. Y a la misma vez te dice este mensaje que es maravilloso. La visión para dentro. Introspección. ¿Qué te quiero decir esto? Estos ángeles o este mensaje para ti en el día de hoy. Es encuentra la paz para reflexionar. Encuentra la paz y el tiempo para mirar hacia atrás. De adónde vienes. Adónde quieres ir. Recuerda lo que has pasado ya, lo que has superado ya. Ser agradecido. No te quedes estancado ni estancada. Vive tu vida, pero reflexiona. Introspección significa el viaje hasta nuestro interior. Enfrentarnos con nuestras virtudes, con nuestra sombra, con nuestra alegría, con nuestro defecto. Es enfrentarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Un mensaje muy bonito. Los ángeles te quieren decir, cógete ese tiempo. Cógete espacio. Que solo tú lo puedes hacer. Date chance. Date oportunidad. Date esa posibilidad de encontrarte contigo y entender las cosas y fluir con la vida. Ahora, muéstrate esa aventura. Sarte con calma. Vas a encontrar tu camino futuro. Piensa en la fuerza que tienes por dentro. Piensa en lo que será tu próxima fase de vida. Piensa en lo que ya has superado. Coge fuerza. Es la hora de recuperarte. Tienes reservas internas, sabiduría internas, sabiduría internas. Es la hora de sanar, de curar. Ordena tu pensamiento y tu sentimiento. Todo lo que sea tóxico, todo lo que te quita el sueño, lo que te haga no poder descansar, lo que te hace sentirte cansada, agobiada o triste, en soledad, lo que no encuentres salida, donde tengas temor, donde a lo mejor estás padeciendo de maltrato, de decepciones o desamor. No tengas miedo. No desconfíes. Haz tu camino. Haz lo que tu corazón te diga. Escucha a los ángeles. Ordena tus sentimientos. Ordena tus pensamientos. ¿Vale? Que los ángeles están ahí, mandados por Dios, Padre Santo, Todopoderoso, para aliviar tu dolor, para aclarar tu camino, tu visión, para recogerte, para que tú puedas coger y tener un refugio. Te van a refugiar entre sus alas. Acéptalo. Tú puedes. Tú puedes lograr todo lo que tú quieres. Lo que te he dicho aquí. Confía. Tus sueños se van a hacer realidad. El sueño que tú tengas que vivir para ti. Si salir de un estancamiento, de tomar una decisión, de dejar una pareja o circunstancia o personas, lo que sea, lo que en tu vida sea lo que a ti te afecte negativamente. Por eso este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Para que tú lo escuches. Para que tú te des cuenta. Para que tú lo hagas tuyo. Para que tú sepas que en ningún momento estás solo. Para que te relajes o te relajas. Que tú puedes. Que tienes esa intuición. Escucha los señales de los ángeles y de Dios. Escucha lo que tú estás receptiva a esto. Receptivo. Déjate inspirar. Caminar por senderos nuevos. Pero que sea el de Dios. El de la espiritualidad. El camino correcto que tú puedes. Que tienes el libro albedrío. Dite afirmaciones positivas. Me encanta este mensaje. Esta mañana no quiero parar de hablar. En verdad que no. Porque me gusta mucho. Porque es un mensaje tan armónico. Tan claro. Tan real. Tan bonito. Tan necesario. Que estoy muy contenta de poder compartirte este mensaje que es solo para ti. Este mensaje es para ti. Entonces, vamos a decir afirmaciones positivas. Yo confío en mi intuición. Yo confío que el universo me va a sostener y voy a recibir todo lo que yo me merezco. Y todos los sueños se me van a cumplir. Y todos los deseos. Yo me cojo el tiempo para mí y el espacio para mí. Para yo recuperar y reconocerme a mí misma. Yo me cojo más espacio y más tiempo para mí. Para mí y para mí. Dilo siempre así. También puedes decir lo que decimos todos los días. Sé una persona amorosa, bondadosa, abundante, sana y feliz. Y sobre todo, dale gracias a Dios de todo lo que tienes y todo lo que te queda por vivir. Siempre que no falte, vale, que seas agradecido o agradecida. Es muy importante el agradecer. El saber valorar. Pero el mensaje hoy para ti me alegra mucho de poder dártelo porque es no juzgues mal ni de ti ni de nadie. Ves las cosas con claridad. Ser honesto contigo, contigo misma. No olvides el camino de la fe. Confía. Sea la situación que estés pasando, pero confía que ahí está Dios y los ángeles para guiarte. Mira, pon límite, ¿ves? Pon límite a esos pensamientos tóxicos, a esa falsedad, a ese camino equivocado, lo que te dije al principio. No elijas el camino equivocado. Si haces las cosas, ponlo de un camino bien. Y verás tú como todo será más fácil. Mira, tienes la guía divina. Fíjate. Fíjate lo bonito. La guía divina. La sabiduría suprema. Deja obsesiones. Suéltate de apegos. Los ángeles te animan. Mantén más fe. No juzgues tan mal. Juzga con una medida sana y correcta. Ve las cosas tan sanas como son. No te obsesiones. Introspección. Mira, ¿ves? El camino hacia adentro. Observa lo que está funcionando mal. Si ves que estás amando con apego porque te cuesta soltar a una persona porque el corazón te pesa tanto que no te quieres despegar de una persona porque lo amas, porque la amas, porque quieres compartir tu día con él o con ella, pero ves que en algún momento te afecta negativamente porque el corazón ama tanto y a veces, pues, apegarse tanto a una persona no es sana ni bueno. Por eso, suelta. Ama sin apegos. Que el amar sin apegos es algo muy maravilloso. Es sano. Es lindo. Es recibir mucho más aún porque uno se siente libre y tu pareja se siente libre. Tú estás divina. Tienes la guianza divina tanto por Dios, tanto por los ángeles. Tienes esa sabiduría interna, esa fuente suprema que a mí me encanta decirlo. Por eso, conéctate. Fíjate, está bajo la carta de la fe. Mira, la guía divina y la fuente suprema está debajo de la carta de la fe que confíes otra vez, que vuelvas a confiar, que tus sueños se van a hacer realidad. Que tienes esa guianza, esa protección divina para seguir adelante. Mira qué maravilloso, de verdad. Y en lo de juzgar, aquí tienes que ser disciplinado. Defiéndete, ponte el límite. No permitas que tanta gente tóxica te rodee. No permitas que tantas situaciones tóxicas te puedan limitar. No permitas que la vida te saque del camino correcto. ¿Vale? Me hubiese gustado, bueno, voy a leerte un Salmo, que a mí me gusta mucho leer el Salmo, pero aunque en verdad en esta lectura hoy, en este mensaje, que es únicamente para ti, no sería falta, no sería falta que lo dijera, pero algo dentro de mí me está llamando y me está diciendo sí. Sí. Y te voy a decir, voy a rezar contigo el Salmo número 23. Es una oración muy milagrosa. ¿Cuál se dice? Salmo 23. ¿Vale? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En los hogares de delicados pastos me hará descansar. Junto a su agua de reposo me posteará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu rara y tu callado me infundirán aliento. Prepararás la misa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Perdona. Jujas mi cabeza con aceite. Mi capa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios viviré por largos días. Amén. Haz lo tuyo. Me encanta este Salmo 23 porque en este mensaje, este mensaje que es único para ti, este mensaje es para ti. Mira que bien se escucha. Este mensaje de Dios, de los ángeles, es únicamente para ti. Para que tú lo escuches. Para que tú lo hagas tuyo. Para que tú lo recibas. Para que tú suertes todas tus penas, tus dolores, tus condenas. Para que emprendas un camino, una aventura nueva. Para que la vuelvas a decir sí a la vida. Sí. Aquí estoy, Padre. Para servirte. Entrego todo lo que tengo dentro de mi interior. Te lo entrego a ti. Para que tú ilumines mi camino. Para que tú me guíes. Para que tú me proteges. Sí. Todo lo entrego en tus manos. Todo viene como el plan divino tenga previsto para mí. Hazlo y verás tú que con el tiempo te vas a sentir mucho mejor. Yo lo hago todas las mañanas. Todas las mañanas cuando yo me levanto, lo primero que hago a despertar es agradecer. Agradecer al Señor con mis palabras por lo que yo quería agradecer. Por cada día nuevo de vivir. Por haber protegido mis sueños. Por todo lo que acabo de recibir en la vida. Por todo lo que me queda por vivir y recibir. Por mi salud. Por mi familia. Por mi trabajo. Por poder dar estos mensajes cada día a toda la gente que lo necesite. Por poder crecer como persona. Por poder avanzar como persona. Como madre. Como mujer. Como pareja. Agradecer por todo lo que me queda todavía en la vida por vivir. Y por acompañar a esas personas que amas o los que te aman a ti. Agradecer por todo lo que a ti te venga a la mente con tus palabras. Es muy importante. Agradecerlo. Agradecerlo. Y cógete el tiempo de verdad para reflexionar. Para amarte. Para entender lo que has de cambiar. ¿Vale? Y por favor te invito este mensaje que es únicamente para ti. De verdad. Escúchalo varias veces. Escúchalo las veces que tú quieras. Las veces que te haga falta. Porque te va a dar mucho amor. Te va a dar mucha claridad. Te va a dar mucha calma. Cuantas más veces lo escuchas, tu subconsciente lo absorbe. ¿Vale? Lo memoriza. Y verás tú como el paso con el tiempo vas a superar muchísimas cosas y vas a encontrar otra vez ese camino para seguir adelante. Recuerda que con Dios en el corazón no has de temer nada ni nadie. No estás solo ni sola. No lo estás. Con esto te quiero dejar. Desearte un bonito día. Gracias por haberte cogido ese tiempo para escuchar este mensaje que es para ti. Dale like, por favor, pulsa el like, pulsa la campanita y comparte este mensaje si tú lo ves necesario y lo ves bien. Compartirlo con mucha más gente para que toda la gente que estén dispuesto a escuchar este mensaje, que también este mensaje es para ti. ¿Vale? En el dicho que compártelo porque recuerda, todo lo que se comparte con amor, te multiplica y te reenriquecerá por muchísimas veces. O sea que todas las personas, es que estaba pensando una cosa y la boca me quiso decir otra. Lo que quería decir es que todo lo que se comparte con amor, y el amor es lo único que te multiplica y te hace enriquecer cuando lo compartes con amor y con el corazón abierto. Por eso te digo, no juzgues, confía, mira hacia adentro, tienes esa alianza divina, tienes esa sabiduría, pero suelta apegos, no te obsesiones, sed disciplinado, ámate a ti mismo y a los demás. Y comparte este mensaje con mucha gente para que le llegue y le podamos ayudar a mucha más gente. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, te cuide, te protege y que mañana nos volveremos a ver en Aleina Tarot con este mensaje es para ti. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Bye.